62 años, salvo por un breve periodo de tiempo en que viví en Estados Unidos y por seis años largos e intensos que viví en Milán. Pude conocer solamente a dos de mis abuelos, si tengo que hablar un poco de mi background, de mis ancestros, solo pude conocer a dos de mis abuelos. Mi abuelo paterno era un inmigrante suizo que a los 17 años, después de terminar el colegio, se fue de su pueblo junto con su hermano para aprender la profesión del hotelero. Vivió dos años en París con un tío que tenía un hotel y a los 19 partió para Londres, donde vivió dos años también junto a su hermano. Su hermano finalmente se afincó en Inglaterra. A los 21 viajó a Nueva York, donde vivió dos años, para luego recalar en Buenos Aires. La elección, que hoy puede parecer disparatada, se explica porque en aquellos años, a principios del siglo pasado, tanto el espasa calpe como la enciclopedia británica definían a la Argentina como el país progresista de Sudamérica, destinado a competir con Estados Unidos. No estaba tan loco mi abuelo en esa época. La familia de mi madre, en cambio, tenía muchas generaciones en Argentina. Mi abuela materna, que venía de una familia venida a menos, era directora de escuela y tuvo que criar sola a sus dos hijas después de quedarse viuda a los 40. Junto con mis padres, la verdad que mis abuelos fueron una gran inspiración en mi vida. Mi abuelo, que hablaba perfectamente cinco idiomas y era fanático de la geografía, fue quien a través de sus cuentos e historias me hizo viajar y en forma imaginaria por todo el mundo, además de inculcarme sus valores y su rectitud a través del ejemplo. Esas historias, la verdad, que me hicieron tomar el gusto por el conocer el mundo y convertirme en un viajero compulsivo. Viajero compulsivo que tuvo la suerte de poder recorrer los cinco continentes, no como turista, sino como viajero. Mi abuela, en vez, si bien era bastante estricta, fue un modelo de coraje y me inculcó la importancia de la autodisciplina y el estudio. Imagínense, era un sargento de caballería, directora de escuela. Mis padres, que fueron criados en la ética del carácter, no obstante creo que fueron bastantes modernos para su época. Si bien tenían los típicos prejuicios de raza, religión, clases sociales, políticos, que eran bastante comunes en esa época, la verdad que fueron muy amorosos conmigo y me dedicaron mucho tiempo y mucha atención, sobre todo de calidad. Mi papá era un inventor frustrado. Eso fue lo que me inculcó la curiosidad y un poco el pensamiento lateral. Mi madre me enseñó a organizarme y sobre todo a que todo es posible si uno se lo propone. Ese era el mote que tenía mi madre y la verdad que me sirvió de mucho. La mía fue una infancia bastante convencional, pero muy feliz la verdad. Hice mi jardín de infantes y el preescolar en un colegio inglés y la primaria y la secundaria en un colegio católico. Si bien en este colegio me inculcaron los valores cristianos y los valores lazayanos, también hicieron mucho hincapié en la meritocracia y la competencia. Eso era bastante frecuente en los colegios privados de esa época. Creo que en mi caso, por otro lado, las edades marcaron perfectamente los distintos periodos de mi vida. A los seis, por ejemplo, si bien seguí siendo bastante fresco y creativo, el colegio me dio un baño de responsabilidad y adherencia a las reglas, lo cual me convirtió en muy responsable y llegó a preocupar bastante a mi madre. A los trece, de un día para el otro me convertí en un adolescente pavote, la verdad. A los cuarenta, en vez, tuve la famosa crisis típica de esa edad, que por suerte me llevó a cuestionarme muchas cosas. A los cincuenta, desarrollé súbitamente una intuición que la verdad desconocía que tenía. Y finalmente, recién a los sesenta, empecé a entender un poquito más lo que quiero en la vida. Como decía el gran boxeador y autodidacta argentino Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado. Y es así, realmente, lamentablemente. Bueno, de chico siempre estaba elucubrando cosas en mi cabeza, y además tenía una fuerte tendencia a experimentar cosas. Me fascinaban mucho los cambios y me fascinaba descubrir cosas nuevas. Me pasaba las horas armando cosas con el Mecano, con el Rasti de esa época, y con el Lego. También me encantaba dibujar y hacer maquetas. De ahí mi gusto por la arquitectura. La arquitectura la descubrí a los seis años, cuando mi abuelo una vez me llevó al Banco de Londres, en la City Portenia, que era una obra maestra del brutalismo. Fue diseñada por un famoso arquitecto llamado Clorindo Testa. Cuando entramos en ese edificio, recuerdo que me quedé pasmado, con todas esas escaleras mecánicas que subían, bajaban, esas bandejas flotantes que pendían del techo. Era una cosa increíble. Yo no lo podía creer, realmente. Mi abuelo después me llevó al Banco Nación, que tenía una cúpula que parece el domo del Panteón de Roma, pero a mí igual me quedó la arquitectura del Banco de Londres, que era impresionante. Como les conté, mi periodo de la infancia fue muy feliz. Guardo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos, que todavía veo con frecuencia, de esa época, cuando era el chiquito. En la secundaria, bueno, salvo durante los dos primeros años, que como toda persona que salta a la adolescencia, me sentí un poco como que no encajaba. Por el resto de mi secundaria lo pasé muy bien, y forjé, la verdad, mis mejores amigos, los que conservo hasta el momento. Bueno, en la facultad, también hice muy buenos amigos que todavía tengo. A medida que fue pasando el tiempo, me fui cuadratizando. ¿Qué es eso? Es que comenzó a primar en mí el famoso costo-beneficio y la tendencia a optimizar todo. Eso un poco exacerbó mi tacañería, la verdad que soy muy tacaño, y de alguna manera mi egoísmo y mi individualismo. Fue así que cuando cumplí los 17, tuve que elegir carrera entre seis carreras completamente distintas. Y no elegí arquitectura, sino elegí ingeniería electrónica. Para luego, cuando empecé la facultad, en el primer semestre ya me pasé ingeniería industrial. Bueno, a medida que transcurría mi carrera, la verdad es que, mientras estuve en la facultad, comenzaron a traerme más las materias de management, más que las materias puramente técnicas. Yo creo porque en esa época pensaba que el éxito estaba ligado a ser vicepresidente ejecutivo de una multinacional. No solo lo pensaba yo, sino que todos mis amigos de la facultad más o menos estábamos en la misma sintonía. Y había como un fenómeno que se llama groupthink, en el cual, si todos pensamos lo mismo, eso debe ser la verdad. En sexto año, además, en la Argentina en esa época, y que en Liliana eran seis años, además de la preocupación de conseguir un buen trabajo en una multinacional que me catapultara al éxito, apareció el objetivo de hacer un MBA. Lo cual te daba competencias técnicas de management, te enseñaba a trabajar bajo mucha presión, y por sobre todo, te daba exposición internacional. Yo tuve la suerte de recibirme en tiempo y forma, y también la suerte de conseguir un trabajo en el grupo empresario más importante de Argentina, exactamente diez días antes de recibirme. Así que todo me salió perfecto. Es más, hice una promesa de ir caminando a Luján que todavía no cumplí, y uno de estos años me decido y me voy a caminar los 70 kilómetros hasta Luján. Lo que todavía me faltaba era hacer un MBA, y además tenía que ser un MBA en una universidad de la Ivy League de Estados Unidos, no cualquier universidad. Lamentablemente, no tenía los fondos para copiarlo. Así que mi principal objetivo, cuando comencé a trabajar, fue lograr algo casi imposible en esa época. Era que me mandaran a trabajar al sector europeo del grupo, cosa que logré después de tres años. Así fue que a los 27, ya estaba trabajando en el Headquarter europeo en Milán. La experiencia en Europa me abrió la cabeza, realmente. Nosotros en Argentina somos un país muy periférico, y súper periférico porque estamos en la frontera del mundo, digamos. Entonces eso tiende a cerrar la cabeza, sobre todo en esa época, porque imagínense que en esa época no existían las comunicaciones como las que existen ahora, no existía el Internet. Era muy, muy costoso viajar en avión, así que no era tan frecuente que las familias iban de vacaciones a Disney o poder hacer el tour de Europa. Así que para mí fue una apertura de cabeza increíble. No solo por el trabajo, que era muy desafiante, y en el que rápidamente tomé mucha responsabilidad, la verdad que crecí muchísimo en ese momento, sino que vivir en una ciudad como Milán realmente era excitante, ¿no? El centro del design, el centro de la moda, estaba muy bueno, la verdad. Y la verdad que en esa época Argentina estaba muy, muy atrasada, ¿no es cierto? Recién en los 90 hubo una apertura. Bueno, más allá de los viajes por mi trabajo, la verdad que el vivir en Europa me permitió recorrer toda Europa, y además Estados Unidos, México, los países del Este. Y la pasé realmente muy bien, ¿no? Le tomé cada vez más el gusto al esquí, porque durante el invierno prácticamente todos los fines de semana iba a la montaña, y también a la navegación, porque la verdad que durante el verano muchos fines de semana íbamos a navegar al sur de Francia, porque en Italia era carísimo, y por lo menos tres vacaciones las pasé navegando en el Egeo. Así que la verdad que le tomé mucho ese gusto. Bueno, trabajé allí, la pasé muy bien, fue un desafío muy grande, un lugar de mucha exposición, pero después de seis años cometí el mismo error que había cometido mi abuelo cuando decidió dejar Nueva York para venir a vivir a Buenos Aires. Decidí volver a la Argentina. La verdad que la decisión no era tan ilógica, porque en los 90, Argentina estaba viviendo una etapa de cambio muy próspera, y me parecía en ese momento que había más posibilidades para mí en Argentina que en Italia. By the way, como les dije, es evidente que la intuición la desarrollé recién en los años, cuando cumplí los 50 años, porque se imaginan. Bueno, es así que después de unos meses que pasé en Boston, estuve estudiando Administración de Empresas, volví a Buenos Aires. Durante los meses en que estuve en Estados Unidos, la verdad es que la situación de la empresa en Argentina había cambiado un poco, y cuando llegué, no me encontraban un puesto interesante para mí. me ofrecieron hacerme cargo de la oficina de Suiza, o ir como segundo de la oficina de Nueva York. No obstante eso, yo decidí volverme a Argentina de toda forma. Había hecho ya el gasto emocional. Además, la decisión no estuvo tan mal, porque a los dos años, lamentablemente, mi padre falleció, y la verdad es que pude acompañarlo durante su enfermedad. Bueno, mi vida siguió siendo bastante convencional y bastante focalizada en lo profesional. Tengo que decir que durante los 25 años en relación de dependencia, siempre en el mismo grupo empresario, aunque en distintas empresas y distintos países, el trabajo fue bastante variado, fue divertido y fue desafiante. Trabajé alrededor de 10 años en finanzas, más o menos unos 5 años en planeamiento estratégico, y unos 10 años en la parte comercial. Siempre tuve la posibilidad de divertirme con proyectos interesantes. No obstante, a partir de los 40 años, y pese a que me sentía muy reconocido en la empresa y estaba muy bien económicamente, empecé a notar que había algo que no resonaba en mí. Empecé a notar como que estaba viviendo un personaje que me había creado en la época en que estaba estudiando. Eso, la verdad que me llevó a mirarme más hacia adentro e incluso a hacer una terapia breve. Nunca había hecho terapia yo antes. Además, se dieron una serie de coincidencias. Por un lado, cayó en mis manos un libro que se llama Fluir de un psicólogo croata americano, creo que croata, no sé, tenía muchas letras, muchas consonantes en el apellido. Y este libro me ayudó a cuestionarme un poco lo que realmente me hacía vibrar. Por otro lado, mientras trabajaba en esta empresa, tenía un colaborador mío en el cual vi un cambio radical en él, y para mejor. Y ese cambio lo había hecho a través de estudiar coaching. Eso me llamó mucho la atención y me llevó a acercarme a hacer unos cursos de evolución consciente y finalmente hacer el curso de coaching ontológico. Un poco el cocktail de todas estas cosas me llevó a descubrir que lo que realmente lo que me hacía fluir a mí era la innovación. y que a los 45 años también me llevó a tomar la decisión de dejar la empresa para dedicarme a la innovación. Debido a varios motivos, recién pude irme de la empresa a los 48. Todo el mundo decía que estaba loco de la cabeza, pero renuncié. Bueno, decidí dedicarme a la innovación, hice varios posgrados sobre el tema, pero la verdad que en ese momento el tema de la innovación todavía no estaba en boga en el mercado. Esto era el año 2008, más o menos. Entonces me dediqué a la consultoría en planificación estratégica, que era una cosa que me salía de taquito. Cuando el tema de la innovación súbitamente se puso de moda, yo ya no le había puesto suficiente foco y no tenía preparado el go-to-market para poder aprovechar la oportunidad. Cosa que quiero que no me pase en el futuro. De todas formas, en el Interim comencé un doctorado en innovación sistémica, en mi alma mater, en el cual en este momento estoy en fase de escritura de mi tesis, pero que no obstante todavía no sé si voy a abandonar, porque no estoy muy seguro de que tenga sentido a los 62 años hacer un doctorado. Más allá de eso, el doctorado me abrió nuevamente la cabeza, porque me mostró la dimensión de lo sistémico. También me abrió conciencia sobre el entorno VICA, VICA, el acrónimo de variable incierto, complejo y ambiguo, en el que estamos inmersos en este momento, y también de la necesidad de abordar los problemas cada vez más complejos desde un enfoque sistémico y a través de la inteligencia colectiva, porque si no hay una inteligencia colaborativa es muy difícil poder resolver los problemas complejos. Por otro lado, también en esa época me sentí cada vez más fascinado por los nuevos tipos de organizaciones, por las organizaciones que se autoorganizan y se autogestionan. Y en este contexto, de alguna forma, entra Tejerredes. Yo Tejerredes lo sigo desde hace un par de años, y el enfoque me gusta porque estudia y fomenta el sustrato de las redes colaborativas. Yo lo interpreto así, para poder generar inteligencia colectiva y además para dar el componente humano a las organizaciones horizontales. Yo personalmente creo que la colaboración no es algo que es culturalmente natural a nosotros, sino que justamente es contracultural. Y por lo tanto hay que desarrollarla desde otro nivel de conciencia. Como dijo Douglas Engelbart, que a lo mejor ustedes no conocen, pero los invito a que lo googleen, para desarrollar la colaboración y la inteligencia colectiva se necesitan desarrollar dos cosas. Por un lado, se necesita un avance en la tecnología que permita la colaboración. Y por el otro, se necesita un cambio de conciencia en forma tal de que esta colaboración se haga posible. Lamentablemente, si bien la tecnología se desarrolló mucho más allá de lo que Engelbart imaginó a fines de los años 50, el nivel de conciencia sigue prácticamente igual. Bueno, todo este prolegómeno es para decirle que todo esto me llevó de alguna forma a descubrir mi propósito, que obviamente es evolutivo, no es una cosa que sea grabada en piedra. Y este propósito es el de ayudar a las personas y a las organizaciones a transitar este camino hacia el nuevo paradigma, este paradigma de la abundancia y la colaboración, pero inmersos en este ambiente vica en el que estamos viviendo. Este ambiente vica que nos pone a todos nerviosos y va a crear, estoy seguro, lamentablemente, mucha angustia en muchas personas, porque cuando hay cambios tan rutilantes siempre hay algunos que ganan y otros que pierden, y la gente que pierde se siente muy angustiada, y es por eso que yo me propuse este propósito, de acompañar en él. Bueno, como un poco les había anticipado Etna, actualmente yo trabajo como investigador, soy investigador porque estoy haciendo el doctorado, soy docente universitario en dos universidades, doy la materia política de empresa, que tiene que ver con el planeamiento estratégico, y la materia de ingeniería de la innovación y diseño, soy consultor, sigo siendo consultor, dejé de ser consultor de estrategia, porque le vendí la participación a uno de mis socios, y también ahora estoy trabajando mucho como coach ejecutivo. Además, hago muchas otras cosas más, porque trabajo en el grupo de desarrollo de los directorios del futuro en el IJEP, el Instituto para Gobernanza Pública y Privada, y la beta educativa también me llama, porque estoy en el chapter de educación del Harvard Club de Argentina. así que hago muchas cosas, la verdad, la mayoría no me reditúa, ni mucho, ni poco alguna, pero bueno, trato de todo esto hacerlo en forma tal de orientarlo hacia mi propósito. Bueno, ese es un poco mi recorrido, mi recorrido de vida, bastante convencional, pero que tiene estas flexiones que pueden llegar a ser interesantes. Bueno, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu historia, vamos a empezar una fase de preguntas, ahí Alex, si le vas parando la grabación, tenemos un par de preguntas que hemos contestado.